No quiero defraudar a todos aquellos chilenos que se han suscribido gracias al video de Linare y al de Cochram que fueron aproximadamente 163 personas que voy a hacer honor hacia esas personas y a los que vieron esos videos porque quiero apuntar a esa gente que le gusta conocer Chile, le gusta conocer el interior de Chile y que bueno, está apoyando el canal con un buen me gusta que ustedes saben que es muy fundamental en esto de YouTube porque si no le dan like el video fallece pueden ver en el caso del video de ayer que no lo vio prácticamente nadie y si pueden compartir este video en varios grupos de Facebook se lo agradezco un montón porque hacemos que más gente entre a ver este video es muy fundamental el like pero en este video le voy a hacer honor a esas personas que se suscribieron ¡Ey! ya arrancó el video le voy a hacer honor a esas personas que se suscribieron y que le gustó mi reacción a las cosas que hay en el interior de Chile las dificultades que hay, las emociones que pasan en los videos la verdad que a mí me encanta reaccionar a Chile ustedes saben que he reaccionado a muchísimas cosas de Chile pero en temas militares y cosas así ahora conocer el interior de Chile es otra cosa es conocer otra parte, otra cara, otra cara de la moneda de Chile a mí realmente me gusta pero claro, como les digo, yo vengo reaccionando a otros temas entonces pasarme ya para este es muy complejo por el hecho de que la gente no sigue viendo los videos por este motivo porque no le interesa porque el canal arrancó reaccionando a otras cosas y ahora me paso para este y no le dan pelota entonces le pido por favor que me apoyen con un like para que siga llegando gente nueva yo sé que hay personas que están suscriptas al canal que son muy fieles y siempre dejan su like como a Patricio, a Soledad bueno, doblamente Patricio porque hay dos Patricios no le digo los apellidos porque no recuerdo Alejandra, Gustavo bueno, son un montón, perdón si me olvido pero yo siempre los recuerdo porque siempre me están comentando en la pestaña de en vivo cuando estamos en vivo a Hernán y a Héctor también así que nada, bueno vamos a comenzar gente espero que les guste no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo y ahora sí, vamos a empezar viajamos 300 kilómetros desde Santiago para llegar a Linares una hermosa ciudad enclavada en la zona sur de la región del Mau 300 kilómetros está de Santiago una cordillita de esto, ¿no? vamos, vamos, vamos desde aquí comenzaremos un viaje que nos llevará a la precordillera para conocer... no, amigo esto es como el coso de Papá Noel mirá, mirá, va enganchado, amigo qué locura precordillera para conocer a sus habitantes personas que aman profundamente la flora y la fauna de esta hermosa región no, amigo, qué lindo me encanta estos videos perdón que tengo que interrumpir ya lo he explicado en otros videos es por tema de derecho de autor que tengo que interrumpir sí o sí ¿qué era eso? era como una cabra que hacía una cabra cruza con tero que hacía medio raro, ¿no? medio raro este dice no lo toques se va a enrochar no, no, no yo más con el lice es muy buena sangre mire puta, me ha salido lice supongo que es medio picante o algo así este le pone bueno, ¿no? ¿ah, sí? ¿cuántos hijos tiene? hay una merda hueada por ahí ¿cómo lo hace? no es que hay una hueadita como dice el azul que llaman el viagra, señor bueno, no me voy a reír porque capaz en algún momento me toca usar viagra uno nunca sabe, ¿no? ah, qué buen humor que tiene esta gente me gusta mucha de esa gente que me escribió en el otro video me dijo que estuvo viviendo en Linares que es espectacular que cuando se fueron a vivir para ahí pensaban que no había nada y resultó que era una caja de sorpresas mirá, es amigo Kenny esto debe ser en distintas partes de Chile, ¿no? pues yo van recopilando imágenes y después hacen la introducción eso debe ser en el norte uuuh, qué lindo para conocer es la verdad que me encanta comenzamos esta aventura por la precordillera de Linares visitando el cajón de Rioncoa un desconocido sector ubicado a escasos 30 kilómetros de la ciudad un lugar que impacta por sus colores y paisajes qué hermoso, amigo mirá esto esto es como una postal aquí están las cabras que en esta época se encuentran en plena etapa de aparición o sea en tener a su cuagua nosotros llegamos acá para conocer a Don Gonzalo un hombre que se dedica al carbón en una época a las cabras en otra bueno como vive la gente por acá pues, ¿no? hola ¿por qué en Chile le dicen cabro a las personas? tipo ¿por qué este cabro no sé qué no sé cuánto? ¿por qué le dicen cabro? eso es una pregunta que se me viene a la mente porque he leído un par de veces que me han dicho cabro y no entiendo qué significa cabro y cuando buscas cuando buscas el significado en Google te sale cualquier cosa no sabes realmente qué significa ¿Usted es la mamá? ¿la esposa? la mamá de Gonzalo mira este es mi nieto yo cuando me casé de primera vez aquí se criaron mis hijos aquí se criaron sus hijos cuatro hijos aquí conmigo se criaron conmigo ¿y usted dónde está ahora? yo estoy allá ojo que de viuda de que de mi mujer me casé otra vez ah ok ok está bien tiene su derecho la viuda alegre la viuda alegre no pero está bien cada cual tiene su derecho la cordillera de Linares se vive distintas cosas según la etapa del año claro por ejemplo ahora de las cabras ahora las cabras están pariendo claro están pariendo las cabras yo llegué aquí porque me dijeron también que que tú hacías carbón si también hay un carbóncito ahí a lo lejos por ahí una hita si usted hace espino también no litre carbón de litre claro para 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 como carbón de litre que onda claro es un arbusto espérenme y cómo agarra y cómo agarra el litre si el litre uno se llena grano sí pero no nosotros no nos sale el litre y quiere inmune el litre claro que no tenemos un secreto hay un secreto hay que echarle unas palabras bonitas como se dice es verdad es la planta que al principio él le decía que el pancho le decía que no agarrara ok es como la ortiga vieron que la ortiga pica cuando vos la agarrás y bueno el truco de la ortiga es que vos si la agarrás sin respirar ella no te pica deduzco que es eso un rosario para que no te pique y no te llenes de grano claro hay que ser rosario bueno y están todas preñas si están todas preñas estas cabras pero mira está guagua ¿hace cuánto? ahí llegó Simón Simón ah Simón es el de grito si es tan re bonito cuando toman leche que bueno para comer mira suela pero suela san puertera buena Simón te voy a tomar en brazo no me caía 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 espérenme mira mira hija chupes 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 ahí 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 pucha me hace tan feliz oiga chupes chupes aprende a chupar como viejo maldición jajaja ahí 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 abre en dios ahí abre en dios ahí si te juro que no me pude claro aparte lleva 5 horas dijo que o media hora decía que había nacido aquí el carbón si no estaba incrustado en una teta listo nos vamos vamos al carbón ¿liste caballero? este es un hermano de los mayores ¿un su hermano mayor? sí caballero ¿cómo está caballero? mira aquí estamos bien gracias a Dios qué bueno valero gracias claro ¿cómo el enredo no entiendo? es que mi papá ¿tú eres hijo de la señora? sí estamos todos igual amigos es que mi papá que murió que en paz descanse claro sí falleció el hombre fue casado dos veces ah igual que la señora ok ¿también? entonces es hijo de la primera esposa ¿y usted es? 9 ¿y usted? como la mierda de 11 e 12 un color con color Un color, con color Sí, con color, suerte, claro ¿Y con eso tuvo 12 hijos? Conoce, viejo, viejo hasta castizo, boludo Pero en esos años ¿Y usted le pone bueno, no? Ah, sí ¿Cuántos hijos tiene? Yo, mire, por el momento no alcance, oiga, porque mi vieja no se la pudo ¿Pero pese, que no tiene hijos? Sí, pero después la tengo Mira que no lo ve a su señora por la tele Claro, claro Su señora aquí no pudo tener guapo No, no, no ¿Y fuera cuántos hijos? No, como dos Como dos Como dos Bueno, y hay una merda de hueás por ahí No, amigo Se fue al pasto ¿Cómo haces? ¿Comiendo boloto? No, no es que hay tanta como le tienes para ayudar al roto ¿Qué es eso? No es que hay una hueadita como dice el azul que llaman ¿Esto la va a comprar en la farmacia o se la da en el consultorio? Sí, en la farmacia, en la farmacia ¿Y anda comprando viagra usted? Claro, sí, porque cuando el hueón no es capaz Y entonces ¿Cómo que no? Se levanta de la cama y va a buscar eso Entonces Ya estábamos, mi vieja estábamos en la cama Y yo me hice el hueón Me gané para acá y me fui a tomar Con un poquito de viagra Y me la mando Y es buena Entonces Pero eso es para que riega la sangre Claro, esa hueá viene Mire, de aquí para abajo Me dio un caldeón de cabeza Es así No, amigo, mira si lo pasa para el otro lado Porque eso es peligroso también Y prendimiento Y prendimiento Claro, en el cuerpo Claro, empezó a bajar para abajo Se encendieron las llamas Y se enoja mi roto, mua, amigo Se enoja Se enoja Y su vieja ¿Y su vieja qué le dijo? Me dijo Pero pucha ¿Y qué le pasó? Que tiene tan tieso este diablo Anda El diablo está tieso Me chagale nomás ¿Vos sos feliz? Sí, claro Cumple la función Cumple la función Se ha roto Pero agallado total Bueno, eh Oye, ¿nos va a acompañar a sacar carbón ahora o no? O sea, a quedar sentado acá No hay que sacar carbón Hay que sacar carbón Ya vamos No, amigo Este es un tipazo De tener una historia impresionante ¿Usted tiene conciencia Hoy día De lo que significa también Cuidar los bosques? Sí, por supuesto Porque nos estamos quedando Con tan pocos pulmones Claro, sí Eso mismo nosotros Estamos sacando Lo que no sirve El desecho de la montaña O sea, sí se nota que están cuidando Porque si miramos alrededor Es solo una parte alrededor Que está descubierto Porque después El resto está bastante bien cuidado Tipo, no hay Grandes Grandes deforestaciones Por decir así ¿Usted o no? Sí, está caliente Ah, está quemando usted No, esto ya quemó ya ¿Ya quemó? Sí, está quemando Ahora se está enfriando Se está enfriando ¿Se está enfriando? Sí, se está enfriando Perfecto Claro No, aquí va a salir vapor ¿Va a salir vapor? Sí Va a morir Lo vamos a tapar Toma, ahí ¿Y qué le puso al hoyo una piedra? Una piedrecita Una piedrecita aquí Claro Mire, ve, mire Aquí tiene un trapito de tapón Ya, ahí sale gasto Ahí Si usted pone la manito aquí Está calentito ¿Quiere que meta la mano? Mete la manito Ah, esto es fácil Oh, con un chala Oh, quemar tiro ¿Ve que está caliente? Sí, está caliente Sale Ay, esto, que bueno Eso Bien Significa que todavía le falta más tiempo O sea, cuando el hoyo está frío Se saca el carbón Sí, ahí está caliente Perfecto Ah, mirá el proceso del carbón, amigo Nunca supe cómo carajo hacían el carbón Para mí quemaban los palos Y de ahí sacaban el carbón Mirá qué interesante A dónde vengo a descubrir esto Con el pancho sabera Mientras tanto, si el hoyo está caliente Hay que mantenerlo Lo tapamos Lo tapamos Claramente este es un proceso Por decir así Artesanal, ¿no? Pero es muy llamativo Cómo lo hacen Oiga, ¿sabes qué me está picando todo? Mira Bueno, me está empezando a picar todo Oiga, ¿me pica en serio todo? Sí ¿Más que loca? ¿Cómo era más carne? Me dijo que había que hacerle pipí No, es un macho Con toda confianza No No Amigo, rota, amigo Yo soy más guapo que tú No, no le hagas nada Señor No, si no pasa nada ¿Qué? Claro Con alta fe que no le va a salir No le va a salir nada No le va a salir nada Porque no le hacía ni nada Nada Porque ya hizo el remedio ya Tienes que tragárselo para antes Y comérselo Claro Ay, no le gustó mucho No, no va chupando el agüita No, no va a ir botando para afuera Comen a la cosa Que ya tengo el pájaro afuera Yo soy guapo No, lo hicieron mear Lo hicieron masticar el coso ese Que no sé qué El pancho ya está probado, amigo Está haciendo todo lo que se le dice ¿Cómo le dice usted y lo malo sea? Yo soy más guapo que tú Agüita, agüita No me puedo, no me sale No me sale, oiga Bueno, pero ya molestiqué la hoja Así que con eso espero Sí, ya Estás salvado ¿Con eso estoy salvado? Sí, estoy salvado Sí, porque me pica todo el cuerpo Ya, vamos Como un vehículo, oiga Bueno, bueno Impresionante la inteligencia de los animales Eso iba a decir Impresionante la inteligencia de los animales Oiga, con un gasto en ese palo Se van a caer estas vacas Juntan, cuidado Cuidado ¿Puedes ver? ¿Qué hago? 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 El viento no botó Y esta es la madera que usted usa Claro, esta es la madera que se usa Usted es de parte de Conano, ¿cierto? No, de Canal 13 Imagínense que todo esto que usted va a salir en la televisión Lo van a ver en todo Chile Claro, claro Y las mujeres Las mujeres Las mujeres voy a salir yo Sí, las mujeres Y sí, amigo, ya te vivo Ya te vivo, ya te vivo Ya, con él lo mismo Sí, ya Vamos entonces Yo imagino que esta gente Tipo, saben quién es Pancho Salera Pero no saben lo que realmente muestran en su video En su canal Yo aplaudo a sus güeyes ¿Sus güeyes? Se las mandan Amigos, me voy a poner un tapón en el oído Porque como saben, este oído se me reventó Y estoy sin el protector ahora Y me está haciendo bum 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 Listo, es más que nada para que el sonido no me entre de una para adentro Aquí llegan con usted Y el palito se va a hacerse caldo Sí Yo quiero agradecerle a usted y a su hermano que nos hayan acompañado Nosotros tenemos que seguir recorriendo esta zona Y le puedo decir algo Venga, pase para acá, si no soy nada de CONAF Ya Ya Y aquí yo me voy a llevar Eh, CONAF es el control sobre la forestación o algo así, ¿no? En Chile Varios recuerdos Claro Porque tengo que seguir recorriendo Sí Uno que conocí a Gonzalo Y por otra parte Que lo conocí a usted Claro Que a los 77 años Me imagino Todavía me pone bueno Todavía me pongo bueno Esa Gracias a Dios y sanito A usted me recomienda entonces A puro poroto A puro porotito Y a pura pastichita azul Que le vaya muy bien Igualmente usted si lo está moviendo Y sabe qué, le digo algo Por lo menos Ya se me quitó la picazón que tenía No, no, no Es que la chuchadita Es que la gente de campo sí sabe, amigo Si la gente de campo no dice Hace esto es porque es así Es literal Como que el corazón es otra cosa Nos vemos Cuídense Imaginate que eso funciona como Viagra también Uy, por el panchito después Seguimos descubriendo el sorprendente valle del río Encoa Nuestra siguiente parada Es en la localidad de Roblería Roblería Me imagino que es una zona de madera de roble En este lugar Se da un producto en esta zona del año Que ayuda en la economía de muchos de los hogares Ajá Producto que hoy es usado como gourmet Se llama los dihueños ¿Eh? No, qué puta Lo único que sé Y tengo claro Es que se come Pero para eso Llegamos acá a buscar a Patricia Sabemos que se come Pero lo sabemos que es Adelante Adelante Mi este caballero Su marido ¿Cómo está usted oiga? Bien, por un pancho ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿El hombre serio para eso o no? Sí, sí, es cierto ¿En serio? Yo no sé Pero hasta que cuando me miran no vamos Esta es una zona de crianceros, ¿no? Sí ¿Usted se dedica a la crianza? La crianza de chico y de vacuna Y estas gallinitas que están acá, oiga Esas están pollando, ¿no? No, es el gallo Y los huevitos de gallina feliz ¿Qué gallina feliz? Bueno, y el gallo Está gallando Oye, porque es como cuando la pisa Y después se sacude estoy feliz Bueno, yo no cachaba ese concepto No sé, porque ponía música Hay algunas partes donde te venden el huevo feliz Dicen que es huevo de gallina feliz Porque les ponen música Porque nadie las estresa ¿Qué? Porque se las chifran viendo Pasá, claro Se mamaron Se mamaron, amigo La cocina que llamamos La cocina Para ese lado ¿Allá duermen? Sí Acá es la fiesta del desayuno Tienen distribuido todo Cebollado Después de comer esto ¿Puedes irme a linaria O por aquí en el sector A tratar de darle un beso a alguien ¿Me hablas? No, porque va No entendí Supongo que le deja un dolor fuerte Esto está exquisito El catador lo ubican Sí, porque no lo han visto Bueno Alguien me comentó Yo creo que el catador Tipo el Pancho Saavedra Le pidió a la producción O sea, a los del canal Que si no estaba el catador Él no iba a conocer ningún programa Y es por eso Que el catador Lo acompaña A todo lugar Que el Pancho va El catador va con él Es verdad Esa teoría Alguien me lo comentó ahí Gracias por el dato Es que después la gente me dice Oiga, y usted es tan bueno para comer Pero cómo no voy a ser bueno para comer Si cuando llegamos a algún lugar de Chile La gente nos recibe Su manera de mostrarnos su cariño Y su amor Es esto Es este cariño Aparte de que ya Cuando te dejan entrar a la casa Es como que De verdad sentir el cariño de las personas Al Pancho todo lo dejan pasar a la casa Lo invitan a comer Así que sea cualquier tipo de comida Y lo importante Que el tipo Se sienta Educadamente Según la perspectiva de cada uno Puede que alguno diga Que no es educado Yo lo veo educado Según los capítulos que he visto Y valora cada cosita De las personas Entonces creo que eso también Le da más valor al contenido Que Pancho hace Imagino que son re buenos Para los asados de chivo No Ah, yo comí una vez Un asado de chivo Cuando estaba en la edición Para empezar Voy a decir que estuvo feo Pero por un punto en especial Es que el que lo hizo Lo hizo mal Porque lo hizo crudo O sea, estaba feo aquello No se podía comer O sea, chorreaba sangre Era una cosa horrible Pero me gustaría Tener una revancha Y probar un asado Pero asado, asado Bueno de un chivo No uno todo crudo ¿Gerrero cuchillo de palo? Sí Sí, me gusta el chivo ¿Usted es bueno para el asado chivo? Usted sí Le gusta ¿Cómo le gusta? Bien asadito Asadito ¿Qué le gustaría acá? Sí, mucho Yo nací aquí Aquí en estos lugares Y me quedaron mis papás Se fueron ¿Murieron? Sí Que veo yo aquí ahora ¿Cuáles son los recuerdos que tiene? Los recuerdos que él me enseñaba a trabajar Porque en ese tiempo Los estudios No había un estudio para uno Muy lejos Y aquí estoy yo Tenía que andar 4 kilómetros Entonces uno tiene que enseñarse en el campo Para tener el pan del día Así como estamos ¿Se sufría la vida al campo? Sufría Bien sufría Quizás no le pudieron dar educación Pero le dieron amor Es educación mejor que tú En este tiempo Se da un producto Que es bien gourmet Que es bien apetecido ¿Cómo se llama? Quideñe le dice Los quideñes o el quideñe Quideñe y el digüeñe Porque ellos Digüeñe 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 es más nombrado El digüeñe sale del gualo Pegadito así El palo Sale pegadito ahí Oso lo llaman los botones Porque también Como a cualvole chara Y el quideñe es más blandito Oiga, ¿y eso es qué? ¿Es una callampa? Sí, es un hongo Pero sale en el árbol El digüeñe se prepara en ensalada Los digüeñes aparecen en las ramas de los árboles Entre septiembre y noviembre Luego de las últimas lluvias del invierno No hay nadie en Roblería Que no se dedique a esta actividad Durante los meses que dura la temporada ¿Quién es usted? Mucho gusto Fernando No me digas que estos son los digüeñes Los famosos digüeñes Son como... Son un hongo Claro, son por eso ¿Y en cuánto rato sacas esto más o menos? Ahora igual hemos recorrido harto Es que están empezando a salir recién ¿Tú estás de paseo acá? ¿O vivas acá? Yo vivo acá Soy de acá de Roblería ¿Estudiaste por acá? Sigo, en el colegio de acá ¿Y te llevas tú para acá? ¿Por qué quieres? Traté de seguir los estudios Y no me acostumbro en la ciudad Yo me quedé acá y... A tratar de no hacer lo que hace la mayoría de la gente acá Que es la leña y el carbón Me importa lo que es la flora y la fauna Estamos tratando de explotar por otra parte Que es por la parte como del turismo Fomentar un poco Este se ve como que es medio dulcecito o algo Es un champiñón Si no tiene sabor casi Se fija aquí otra textura dentro Me parece como una granja Como que igual tiene algo fresco como el gusto a las frutas ¿Qué sentís tú? Un pequeño dulzor Un pequeño dulzor En la ensalada cambia bastante si el sol Eso si bien la gente lo recoleta así Debe salir cáliz Cáliz Sale en esta temporada Y se da acá en la zona pre-cordillerana De Linares Yo me imagino que este sector debe estar lleno de lugares también Maravillosos, mágicos Habiendo bosque nativo Siempre hay lugares lindos Incluso hay una reserva Maravillosos ¿A dónde? La de los bellotos Vamos a verlo Vamos Si es lo que nosotros queremos El otro Vamos Total Uno quiere llegar a los lugares que te dejen sin palabras Y quiere llegar también a esos lugares que a veces no son promocionados Y no son promovidos por las instancias del gobierno Tal cual amigo Esa es mi idea cuando en mi vida es Chile Yo quiero ir a lugares donde nadie va Ningún youtuber va Porque siempre es lo mismo Siempre es Santiago Siempre va al paraíso Pero no te muestran el Chile profundo Como lo hace el Pancho Saavedra Y si los muestran Muestran lugares específicamente Ponerle un museo en tal lado No sé Tal cosa allá Pero no te muestran este tipo de contenido Que hay mucha gente que le gusta Entonces yo cuando vaya a Chile Quiero hacer esto Quiero grabarme en lugares así Que el contenido tenga valor ¿Viste? Yo sé que yo no soy un gran periodista Ni nada por el estilo Pero bueno Sé que hoy en día hay de todo Pero me gustaría Claro Y lo voy a intentar hacer cuando vaya Este tipo de contenido Así que por eso es que me quiero meter en este mundo Y que ustedes me apoyen Para ya tener una comunidad un poco más fuerte Entonces el día que vaya a Chile Y suba el primer video así Tenga el apoyo necesario Para que el contenido se disparza más Y llegue a más gente Y además que me ayude a mí Generar ingresos Porque ustedes saben que Para moverse de un lado a otro Lleva su presupuesto Entonces Quiera o no Hay que juntar el dinero Con los videos que se haga Ahora gracias a Dios Una Como ya lo conté hace un tiempo atrás Una chilena Me donó los pasajes Para ir hacia Chile Así que ya los pasajes Ya lo tengo Pero ahora estoy juntando Para Bueno Para sobrevivir Porque No sé cuántos días voy a estar Van a ser un lote de días Van a ser cantidad de días Pero bueno Hay que sobrevivir Y nada Pero la idea en sí Es hacer este tipo de contenido Así Igual Este es el río Encoa Es bien dramático Y como ha bajado su caudal El año 2007 Se comenzó a construir El embals en Coa Y se terminó en el 2011 Y la verdad que Es bien impactante Encontrarse con Un murallón gigantesco de piedras Y no con bosques Nativos Como los que uno Acostumbra a ver En este lugar Igual está impresionante ¿Y acá vivía gente? Acá más arriba vivía gente Y me hicieron salir Oh amigo Qué paisaje Sí Me hicieron salir El embalse en Coa Se construyó Con el propósito De alimentar de agua Los campos de cultivo Durante los meses de verano Claro Los meses más de sequía La reserva Vamos A que veamos una parte Ya que no está Explotada ni nada Ahí podremos encontrar Una gran cantidad De bellotos Arbol nativo Bellotos Se conserva en este lugar Protegido de cualquier Intervención humana Ey Qué onda las rutas Que son así Debe ser impactante Subir Y llegamos a Al comienzo La reserva de los bellotos ¿Por qué hay caballos? Porque tenemos que ir a caballos Tenemos que pasar Tres veces el río El caudal del río Así que de ser a caballos Porque el caudal En este tiempo Trae bastante agua Uuuu ¿Quién sería? Eh, mi papá ¿Su papá? ¿En qué caballo me voy yo? ¿En el negrito? Hola, hola ¿Cómo estamos? Papá e hijo, ¿no? Qué bueno Se vinieron a comer una cosita Estaban estresados en el pueblo Oiga, ya que estamos acá Yo aprovecho de hacerles Una recomendación Sin ser guardaparque Pero se lo digo igual Es el juego Como estamos en un lugar Donde hay aproximadamente Dos mil bellotos No, pero está bien Porque le pusieron piedra alrededor O sea que está La misma etiqueta Lo que les quiero contar Que son árboles nativos De nosotros Que se están extinguiendo Lamentablemente Así que Nunca está de más decirles Sin ser pesados Que cuando se vayan Después del carretito Apaguen ahí el fuego ¡Cuídense mucho! No, está bien Lo que hace el Pancho O sea, hay que Hay que recordar Por más que sea pesado A veces Hay que recordar Que hay que proteger La fauna del país Porque se está perdiendo ¡Chao! Y una última recomendación ¡No! El tiempo seguía Seguía No cagar Orillo el pido Se ve que nos daban De baño Amigo ¡No! ¡No! Despacito 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 Por este lugar Por este lugar Encima del caballo Igual no quita Que sea una experiencia Única ¿No? Ah, solito Hijo ¿Para dónde te fuiste? ¡Espérame! Estilita india Chiquillo Uh, está potente La corriente Vieron que el agua Se llevó al perro Amigo No, el caballo Es muy bueno Para el tema del agua O sea, con el caballo Vos sobrevivís Tienes que amarrarte A él nomás Acá ya empieza La mayor cantidad de billetes Todo este billetes Claro, es la billetes El fruto que da En el tiempo Este es más o menos en noviembre Esto genera la billota Claro Este es la billota Entonces hay que guardarlo Como hueso santo Claro O dejarlos repartidos Por acá nomás Y que crezcan Porque estos van creciendo De forma natural ¿O no? Sí Entramos a la reserva Vémosle, ¿no? Vamos Sí, había escuchado De la billota Pero no, no Nunca había visto Lo que era La billota De la Patagonia Escondida en el maule Y aquí estamos Muy poco conocida Son solo algunos Los que logran Llegar acá Si usted Quiere ver El bosque más grande De Deyoto Único En nuestro país Mirá Nunca había visto La verdad Y en el mundo Entonces tiene que venir Hasta el maule Lo que sigue este lugar Para hacer una película De terror Esta joya Te entiendo Te entiendo Toma sentido Quisiste volver a tu tierra A lo mejor tu padre Está ahí De pronto Le frustra El hecho De que no hayas Estudiado una carrera Pero tomaste esta decisión Esta decisión Que es querer Que es cuidar Que es proteger Este lugar Que es hacer un turismo Responsable Bueno y nunca Está de más decirte Que siempre hay mil formas De estudiar Y que si tienes la posibilidad De especializarte En esto Bendito van a ser Los árboles Y mucho más Instruida va a estar La gente que venga A pasear este parque Para mí la mejor sabiduría Es la que uno Toma al estar En estos lugares Uno viene a esta vida A hacer buenas obras Por los demás Para mí La gente acá Y que vuelvan felices A sus casas Ya quedo conforme La verdad que Es un lugar Que vale mucho la pena Cuidarlo Por todo lo que está pasando Hoy en día Y hay mucha gente Que no cree en esto Del calentamiento global Y que esto y lo otro Pero es algo Que está pasando Y que bueno Un joven Se atreva A tener conciencia Y a cuidar el lugar La verdad que Vale mucho la pena Apoyarlo Unos kilómetros Más arriba Y siguiendo el lecho Del río Esta reserva Nos muestra Otro de sus tesoros Uy que lindo Después de cruzar Esa Patagonia del Maule Llena De bellotos Y laureles Podemos llegar A observar Esta linda imagen Seguimos recorriendo La precordillera del Maule Nos internamos Por otro De los valles Cercanos A la ciudad De Linares Una zona De enorme belleza Pero que también Representa Un desafío Para sus habitantes Vamos camino Al ca... Esto es lo que se inunda Todo cuando llueve ¿No? Cuando hay inundaciones Esto es lo primero Que se inunda Y queremos detenernos En una parte Porque hay un tema Que es muy particular Y tiene que ver Con la conectividad Aquí al frente Por el lado sur Del río Chihueno Hay una localidad Llamada Los Coyos ¿Sabía usted Que allá Viven Muchas familias Y que Hay estudiantes Que tienen que cruzar En invierno Y verano Este río ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué Están viviendo Una situación De tanta incertidumbre? Eso es lo que Llegamos a averiguar Hola ¿Cómo están? ¿Qué problema Que hay con el tema Del cruce Por el río Chihueno? No hay problema Es que no hay No hay salida La pura balsa Ahí no ¿Cuál es esa balsa? La que está ahí abajo Ah O sea que tiene que pasar De un lado al otro Pero con una balsa Los niños Para poder irse al colegio Todos los días Tienen que cruzar Tienen que hacer Este sacrificio ¿Aquí te levantas tú Por el tiempo? A las 6 de la mañana 6 de la mañana Pero estando así El tiempo vuelve Cuando llueve Le tienes que levantarte A las 5 de la mañana Para dar vuelta Allá por aquí El cerro Y se da la cazadora ¿Por qué? O sea que no pueden No pueden No pueden El río va muy hondo Y va con mucha corriente Y no se puede Y no se puede Es muy peligroso Está loco Mío el sacrificio De esta gente ¿Este sistema cómo es? ¿No tiene que tirar Alguien de al frente? Por ejemplo Si usted quiere cruzar Hacia acá Si hay alguien acá Lo puede tirar hacia acá O usted también Puede tirar Desde la misma balsa De arriba Para acá o para allá ¿Y me puede enseñar Usted cómo se cruza? Ah, o sea que Ni siquiera trabaja Alguien como para Empujar la balsa Sino que Tiene que ser Los que van a pasar Nomás ¡Wow, amigo! Ya, no me escondé De allá No, es jetero ¿Qué hago? ¿Cuál? ¿Este? Es bien pesado Porque uno va sintiendo La corriente también Que lo está tirando Está loco Caballero, ¿cómo estás? Sí, estamos sufriendo ¿Sufriendo? Toda su vida Ha tenido que hacer esto, ¿no? Toda la vida ¿Cómo está, mi caballero? Muy bien, ¿cómo está? Estamos listos Ahora vengan ustedes Para acá No, amigo Qué sacrificado Toda esta gente Aquí Estamos peligrando Chicos y grandes Tiene que Una persona Cae un niño Al agua Aquí Va a caer el papá Porque tiene que sacarlo Y tirarte al agua Mira, ahí hay Con el catálogo ¿Bajan o no bajan? Cuidado con el niño Primero Sí, ten cuidado Con esos palos Ahí sí El problema de conectividad ¿Usted nunca se lo ha solucionado? No Ninguna autoridad No, porque cuando Yo he ido a hablar Tres veces Me he tocado Hablar con el ministro De obra pública Y Él le da la orden Que hagan algo aquí Pero nunca lo hacen De todos los gobiernos De todos los gobiernos Se le olvida Que nosotros existimos Del otro lado Pero Deduzco que Que no le dan pelota Por el hecho de que Esta zona no debe De ir Mucha gente Tipo, no debe ser Una zona turística Porque si es una zona Turística Así Así le hacen todo Por eso no van Lamentablemente Que sobre todo Durante los meses de invierno Quedan prácticamente aisladas Una pasarela Permitiría a los niños Ir a la escuela Sin riesgos Y a los adultos Viajar a Linares De manera más rápida Para vender sus productos Oiga Y para poder Cruzar las cosas Ustedes Mayores El carbón Todo eso Lo hacen con bueyes ¿O no? Ahora vamos a tirar Un poco de leña Para allá ¿Vas a tirar? Sí, vamos a tirar Una madera del otro lado Y va a llevar leña Para allá ¿Quieres que lo acompañemos? Sí, pero vamos a la casa ¿Ya? Enyugamos Cargamos la carrete Y nos venimos Listo En Chichal no, en Uh, hay un lugar Ahí en Chile Ahora no recuerdo el nombre Que movían las casas De un lado a otro Con los bueyes Estos ya están acostumbraditos Al agua entonces Sí Se sabe en la pega ¿Qué hacen ellos? Esto no se demoró ¿Lan en yugar? Yo no sé ¿Qué hacer el mediatado Para poder enyugar? ¿Lan en los segundos? En los segundos ¿Lan en algo? Vamos a ir a cargar La leña y el tiro Ya, ¿Y a esto Lo llevamos como? ¿A dónde quedó el volante? ¿Ya está el volante? Acá está el volante ¿Listo? Ah, este es el volante Del buey ¿Los devuelvo, no? ¿Y cómo? ¿Así? ¡Mira! Es como un auto ¡Miren! ¡Guau, qué interesantísimo amigo No sabía que así lo daban vuelta No había prestado atención Que así lo daban vuelta ¡Mira, mira, mira! ¡Es como un auto! ¡Venga, venga, venga! ¡Escucha su manga! ¡El que hay barro! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo? ¡Uf! ¡Ay, ay! ¡Venga, pa' acá! ¡Venga, pa' acá! ¡Venga, pa' acá! ¿A dónde? ¡Ahora, pa' acá! ¡Pa' acá, pa' acá, pa' acá! ¡Ja, ja, ja! Espérenme Y si uno lo va llevando Así como estábamos ahora ¡Vamos, niños! ¡Muévanse! ¡Lo siguen! ¡Lo siguen! ¿Pero qué pasa en el agua? ¿Y uno no va a meter al agua? ¡Lo echa adelante usted! ¡Se gana aquí en la vara! ¿Y cómo se frena, por ejemplo? ¡O les deja aquí la picana a ustedes! ¡Le dice ¡Shh! ¡Y la alarga la picana bajita ahí! ¡Ah, sí! ¡Ellos la ven! ¡Casi! ¡Ah! ¡Usted lo estáis cantando aquí nomás! ¡Mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Vamos a cargar con leña! ¡Sí, pues! ¡Ah! Y es que han frenado automáticamente ¿Quién con el freno automático? El freno automático, el manual El de mano ¡Ahí está! ¡Freno de mano! ¡Oiga! Pero usted ya la está llenando con leña ¿Pues dónde nos vamos a ir? ¡Vací, ahorita, sentadito! ¿Me quiere llegar como la Virgen del Carmen? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, bueno! ¡Es lo que hay! ¡Es la sesión! ¡Ya! ¡Es lo que hay valor! ¡Ah! ¡Ahí subió! ¡Ah! ¡O sea que el río sí lo van a pasar ahí! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Uy! ¡Mirad, se me puede acercar! ¡Para el lado! ¡Está dolciando! ¡Ah, sí! ¡Yo soy muy raro bueno para acá! ¡Afírmate bien! ¡Afírmate! ¡Afírmate! ¡No, amigo! ¡Qué experiencia ésta! ¡Afírmate, güey! ¡Yo quiero afírmate de la pata! ¡Ahí! ¡Ja, ja! ¡Oiga! ¡Esta cruzada muy rebeligiosa! ¡Esta! ¡Esta! ¡La Junta de Güeyes! ¡Es lo que los ayudó a ustedes en el sustento! ¡Ustedes muchos! ¡Que no! ¡No comimos! ¡Gracias por traernos bien hasta acá! ¡Ahí estamos al aula! ¡Y despídase de la escobillón también, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos en el cajón de la Chihueno y la verdad que queremos llegar a un lugar que dicen que es tremendamente especial y mágico Se trata de el Pozón Las Mulas ¿El Pozón Las Mulas? Bueno, pero el camino de la Chihueno parece que no está nada de bueno Solo acceso camino para 4x4 Está en la neta 4x4, ¿no? Ahí Y ahí se tiene que enganchar y ahí ya ¡Tomamos! Nunca anduve en una 4x4 No, no, de una tracción y delantera todavía Se supone que un par de kilómetros más adelante debemos encontrarnos con David arriero de esta zona que nos guiará hasta el Pozón ¡Uy! Claro, si es que el camino lo permite ¡Uy! ¡El camino! ¡A la mierda, amigo! ¡Mirá lo que es eso! ¡No, no! ¡Está potente, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡Aquí cagamos! ¡No, aquí cagamos! ¡Mirá las piedras que hay, amigo! ¡No! ¡No vamos a poder pasar! ¡Está escuchando bien, la vida mía! ¡Aló! ¡Ay, salió campesino, ok! ¿Será el David al que estamos esperando? ¡Bienvenido, amigo Chibeno! ¿Cómo está? ¡No va bien! Oiga, mucho gusto! ¿El dedo de la zorra? ¡Sí! Todos me preguntan por el dedo de la zorra ¿Cómo está el camino? ¿Cómo lo encontró? ¡Excelente! ¡Feo! ¡Faísimo, amigo! Se lo digo a un buen chileno Pónganme un pito Como la ca... ¡Ay! ¿Cómo pasamos con la... ¿Usted cree que podemos pasar para acá la camioneta? La verdad es que... No... Usted... Usted... No sé ¿Cómo que no? Lo... Lo mató con eso, amigo Me encontró cara de... ¡Ja, ja, ja! Un poquito, un poquito Me encontró que soy medio pavo Vamos a sentir la camioneta ¿Usted cree? La camioneta no creo que sea la adecuada ¿Qué hacemos? Claro, si no... No es la adecuada Si bien pasa, pero no Caballito y aquí cinco guatones Arriba de este pobre caballo Lo vamos a dejar con yeso Si ustedes gustan Buscamos una camioneta O si no traigo los caballos de seco ¿Tiene más caballos? Si, tengo más caballos Entonces hagamos algo Usted dígame dónde dejan la camioneta Ya Y lo acompañamos en este viaje Para conocer a su familia Y para que llegue a ese lugar mágico A las mulas ¿Cómo está usted? Bien, bien ¿Su nombre? Gerardo Barada Che, que salió chupero ¡No! ¡No hace impantadizo! ¿Mi tío? Su tío ¿Qué precioso lugar, amigo? ¿Qué le parece, Panchito? ¿No es cierto? La Chigüena Qué impresionante Con la montaña atrás nevada Sí Es como un paisaje sacado De una postal Si usted Yo no quisiera que arriba Es un lugar impresionante A lo mejor no me cree Porque usted puede decir No, pero este ya es bonito Pero los lugares bonitos Realmente son en la cordillera ¿Ah, sí? No, amigo Yo lo miro así ahí abajo Lo ve ahí Y es precioso Pasamos en la Chigüeno Y cruzamos al campo Lombaki Que queda en Longavilla ¿Cómo en Longavilla no estábamos recorriendo la zona precordillerana de...? Pero el río divide Linares y Longavilla Cruzo y... Ah... Aquí estoy en Linares y aquí estoy en Longavilla ¿Verdad? Verás Vamos a otra ciudad Listo Nos cambiamos de ciudad cruzando el río ¡Vamos, Loco! ¡Uy, uy! Estábamos en Linares Y ahora... Llegamos a Longavilla Longavilla Acá la ruta es un poco más estrecha ¡Hay que agacharse! ¡Esta! Bueno, por lo menos le va avisando Que se tiene que agachar ¿El cajón está declarado santuario? Que sea, lo declararon Santuario de naturaleza Pero en algún momento Esto está amenazado por un proyecto hidroeléctrico Y no sé si... A lo que a mí me confunde es que Por ejemplo, dicen que Siendo un santuario Igual se le puede insertar Un proyecto hidroeléctrico O... O una central Aunque existe un proyecto Que contempla la construcción De dos centrales de paso en esta zona No es una, son dos Actualmente este plan se encuentra paralizado Y bajo diversos estudios Para ver su factibilidad ¡Ay, Dios mío! Si bien es cierto la vista es privilegiada Pero... El camino es... El camino... Si, si Da un vértigo más o menos impresionante Claro, porque va a la orilla, mire O sea, vamos a dejar un ratito los caballos acá Para ir caminando hasta la poza Por acá, por acá Che, qué buena naturaleza que tienen en Chile La verdad, los felicito a todos Y a los que cuidan realmente estos lugares Oiga Los barrieros lo usan como conexión O sea... Vienen, cruzan el carro Y van donde mi tío Gerardo Para comunicarse por radio Ah, mirá, acá también funcionan con radio ¿Se bañan acá? Sí ¿En serio? ¿Es muy el agua? Sí, porque en este tiempo el agua tiene más... En este tiempo sí, porque es de hielo, de lo glaciar O sea, que en este tiempo yo no me podría tirar Y no se atrevería No me toreé, oiga No me diga que se tira No me toreé Yo me quiero tirar Oiga, y yo le saco una foto y se las muestro a la chiquilla Nooo Lo que pasa es que es muy cristalina el agua Y se va a transparentar todo No importa, ¿sabes que se recoge? Qué buena esa ¿Quién es ese caballero? Parece que es mi abuelo ¿Acá se lo cae esa? Y ahí te va y... Ahí te va y Jesús ¡Qué cosa más lindo el pozo! Salió pesadito ¡Me cagó! ¿Usted el papá el David? Mucho gusto Pancho Saavedra del Canal 13 ¿El hermano el David? Sí, hermano el David ¿Cómo estás Andrés? Mucho gusto conocerte ¿Cuántos años tienes ahí? 84 años ¡Una cara! Visita, oiga Parece que... Está nuevito todavía, mío Si hubiera 60 ¿Será que la cordillera? ¿Será la vida sana que se vive por acá? A lo mejor eso puede ser Porque para acá parrían Lo que nos hace falta con las mujeres Pues no tenés que verlo Claro, no lo envejecen ¿Y cómo lo hacen? Hay que bajar en vez en cuando nomás Por eso no lo llevo ¡Ja, ja, ja! Humor, humor, gente Humor Este lugar es maravilloso Es privilegiado Sí, pues lindo, lindo Para vivir en la cordillera Hay que ser fuerte y valiente, ¿no? Ajá ¿Está adecuado en esta fecha? ¿O no? No le recomiendo que se tiren aquí Porque el agua está muy fría Capaz que le dé un calambre Y se ha cortado ¡Uuuh! El agua está... Esta agua de nieve está muy helada Son aguas de nieve ¿Qué aguas de nieve? Si lo dice la voz de la experiencia Claro, la voz de la experiencia ¿Cómo voy a hacer la contra? Lo lamento mucho Si usted en su casa se quedó Con ganas de verme en pelota ¡Ja, ja, ja! Oiga, póngase un cordalito A los oacos Y ahí se tira Para que si le pasa algo Lo saquen ¡Ja, ja, ja, ja! Me la cedan, ¿o no? Entonces, entonces Ahí cumple su sueño Ah, ¿se va a meter entonces? Cosa más bonita Miren, por favor, cabro Miren estas caídas de agua natural Que hay por acá ¡Tibiecita! ¡Ja, ja, ja! Estas son aguas de hielo Ya Lo voy a hacer Porque tengo ganas Lo voy a hacer Porque uno tiene que ir cumpliendo los sueños en la vida Claro Y si yo tengo ganas De meterme piruchito Como Dios me echa el mundo acá Y ustedes no me lo impiden Sino que me dan la veña Una maravilla Excelente Dicen en el campo Que el agüita helada Aprieta las carnes Y eso es lo que me hace falta a mí ¡Ja, ja, ja! La fotita para el face ¡Ja, ja, ja! ¡Tírese rápido! ¡No hay que estalo! ¡No! Bueno, se quedó en pelotas Se quedó en pelotas ¡Ja, ja, ja! ¡Uno hay carcacillos! ¡Dos, tres, tres! ¡Ay! Hasta a mí me dio frío Hasta a mí me dio frío ¡Qué diablos! Hasta a mí me dio frío Es una locura Lo que yo hice Que fue a meterme A estas aguas ¡Geladas! Las cordilleras Están realmente las Aguas geladas ¡Geladas! Hasta el agua Si usted tiene la oportunidad Venga a conocerlos Estos lugares te habla Y yo estoy en pelota ¡Ja, ja, ja! Amigos, qué tremendo video Llevo ¿Este video duró? 58 Y llevo grabando Una hora con 11 Así que amigos Ustedes lo van a ver comprimido A este video Pero la mejor parte Obviamente se la voy a dejar No olviden dejar Un buen me gusta Que eso me ayuda un montón Para que más gente Siga llegando A estas reacciones Que ustedes saben Que hay mucha gente Que se sumó por eso Por las reacciones A estos lugares Y también porque Quieren conocer parte De Chile Hay gente que no conoce El interior de Chile O no ha visto Los capítulos de Pancho Que es rarísimo Pero puede pasar O también puede pasar De que a veces Hay capítulos Que no tienen Tanta repercusión Como otros Y quedan ocultos Así que bueno Más que nada Por eso También hago las reacciones Para seguir mostrando videos Que quizás Alguien no lo vio Pero bueno No olviden dejar Dejar ese me gusta Que es muy fundamental En este video Y ese comentario Apoyando el video Y si pueden compartir Este video En varios grupos De Facebook Se lo agradezco Un montón Porque hacemos que Más gente Entra a ver este video Gracias a todos Y nos vemos En un próximo video Bye bye Adiós 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 Gracias por ver el video.